Hoy estamos con las iglesias evangélicas, también incluye a la iglesia católica, también incluye a la iglesia adventista, también incluye a los clubes y también incluye a las asociaciones de jubilados y distintas otras instituciones que abordan, por ejemplo, para su manejo, para sumar tecnología, como por ejemplo Uniones Vecinal y demás. Hoy se hizo la entrega de chicos que desarrollan tareas dentro de las iglesias evangélicas y así vamos a estar cada dos o tres días con esta entrega que se llenó un formulario por institución, lo hicimos nosotros desde el municipio directamente en una sola solicitud y bueno, nos están llegando esa tabla que tiene que ver con lo institucional. Recordar que el año pasado entregamos prácticamente en todas las escuelas e inclusive le entregamos también a las escuelas con personas con discapacidad, CCT, centros de educación básica de adultos, escuelas secundarias, institutos de enseñanza superior. Así que bueno, seguimos fortaleciendo cada rinconcito de Tuniyan y brindando herramientas que tengan que ver con aportar a esa gran brecha digital que hay y entendiendo que estas herramientas lo que hacen es ponernos más cerca de la actualidad a los distintos sectores. Por eso que ahora lo de las tablets va por institución y vamos a llegar a todas las instituciones de nuestro querido Tuniyan. ¿Cuántas se tienen previstas de entrega? Mirá, creo que estamos casi en las 300 con las instituciones. Así que bueno, estamos ahí con ese número y vamos a seguir trabajando y gestionando. Esto lo hizo el profesor Emir Andrao con el ENACOM, con su jefe de gabinete, con Ariel Martínez. Y bueno, nos llegaron el jueves, que yo estuve justamente en Acto Mendoza junto a Emir y hoy llegaron y empezamos ya hoy acá. Y bueno, la semana que viene seguiremos con los clubes, con las uniones vecinales, con todas las instituciones que son parte de este equipo que hemos ordenado y que hemos mandado.